Sobra la cabeza, color en el corazón Hay tantas cosas perdidas en un rincón Con melancolía lo dice mi canción Fuera las cadenas y morir de pasión Para contarte todo con fuego en el corazón Déjame consumarme fuera de ese caón Y ábreme tus brazos para tocar el sol Ábreme tus manos para que vea el sol Yo me vuelvo loco, me como el coco Buscando con la vida una razón Yo me vuelvo loco, me como el coco Buscando con la vida una pasión Buscando con la vida una razón Sobra la cabeza, color en el corazón Hay tantas cosas perdidas en un rincón Con melancolía lo dice mi canción Fuera las cadenas y morir de pasión Yo me vuelvo loco, me como el coco Buscando con la vida una razón Yo me vuelvo loco, me como el coco Yo me vuelvo loco, me como el coco Buscando con la vida una razón Yo me vuelvo loco, me como el coco Buscando con la vida una razón Buscando con la vida una razón Buscando con la vida una razón Vibre corazón Yo me vuelvo loco, me como el coco Yo me vuelvo loco, me como el coco Por favor, ay, libre, libre, corazón Yo me vuelvo loco, me como el coco Por favor, ay, libre, libre, corazón Yo me vuelvo loco, como el coco Por favor